La mañana del lunes primero de julio, el Santo Padre ha presidido la celebración de la hora tercia y el consistorio ordinario público para la canonización de algunos beatos el domingo 20 de octubre de 2024. La federación y el culto de 15 beatos que vivan en todos, lo que ella misma ha llamado la esperanza de ser santo. También se ha informado que el Beato Carlo Acutis será inscrito en la lista de los santos en una fecha por determinar. Probablemente la canonización del joven laico se realizará durante el jubileo del 2025. Al final del consistorio siguió la octasio de tres cardenales de la orden de diáconos a la orden de presbíteros.